Reconocer que no solo hace falta una violación espectacular para que nos indignemos, sino que como sociedad nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres, que no respetan que el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de esa mujer, queremos vivir en un país donde las mujeres no tengan miedo. Con toda la cara, oigan. Tremendo, ¿eh? Ahí tenemos a la Dalí de la defensa de la libertad de la mujer, la persona que combate la agresión sexual de la mujer, el héroe del respeto, como son las cosas, ¿eh? Pues fíjense ustedes que al margen de Errejón, que en menudo programita les traemos hoy, al gobierno la verdad es que le están saliendo fuegos por todos los sitios y es que esta situación de Errejón, esta dimisión naturalmente forzada, también debilita a un Sánchez que ve cómo se abren vías y vías de agua en la Moncloa a consecuencia o bien del caso Coldo que lo tiene, vamos, lo tiene ya sin respirar lo de su señora esposa la Santa ni hablamos. Y ahora resulta que al gobierno feminista le sale este individuo que dice estar en tratamiento psicológico, perdón, por su adicción al sexo y que, bueno, pues parece ser que era Vox Populi en las esferas más cercanas al gobierno, tanto al gobierno como a sus socios, es que este individuo, pues eso del sí es sí se lo pasaba por donde amargan los pepinos, ya me entienden. En fin, que traemos Errejón para dar y tomar del caso Coldo no se pueden imaginar y como siempre Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Hoy aquí en El Mundo al Rojo vamos a debatir con Fernando Fanego. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, María José, un placer, como siempre. ¿Cómo está el patio, no? Bueno, pues está calentito el tema. La verdad es que semana no es la que nos despertamos cada día con una novedad. En este caso, pues bueno, ha sorprendido, sobre todo por a los que no estábamos al día en las causas estas, pues bueno, tan privadas que tienen las personas y sobre todo cuando son públicas, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo vas? Encantada de verte, ¿cómo te encuentras? Muy bien, todo estupendamente. Vaya panorama que tenemos montado. Sí, la verdad es que hace aguas por todos lados, esto está complicado para esta gente. Bueno, era previsible, ¿no? Siempre, esto tiene, es que es un inmenso teatro a la izquierda, siempre ha sido así. Es una mezcla de mafia y de unas ideas pues muy trasnochadas y que las cogen unos personajes pues que al final pues tienen cráteres en todas, por todos lados. Pablo Iglesias ya los tenía, Errejón, Monedero, con su monedero, como le llaman. Bueno, pues este neocomunismo pues siempre ha sido igual. Si es que ya desde Lenin, Lenin lo que le gustaba era vestirse de gángster y coger coches americanos y circular por ahí, igual que Trotsky, igual que la Guerra Civil. La Guerra Civil les encantaba robar los coches de la gente de dinero del barrio Salamanca, ponerse gabardinas y sombreros de Chicago, irse a matar a la gente por Madrid. Pero bueno, que siempre ha pasado esto, si son mafiosos, el problema es que les damos importancia a una gente que no la tiene ninguna. Y esto es una tragedia que hemos vivido, muy financiada de fuera. Pues ahí, así arrancamos con la aportación hoy de Luis Asúa al Mundo al Rojo. El gobierno más feminista, lo comentábamos señores, hace agua por todos los sitios porque por una parte tenemos que hablar de la situación de Errejón. Ya saben ustedes que la circunstancia no es otra más que se ha visto obligado a dimitir por un escándalo de acoso sexual, que ahora vamos a entrar en detalles que a mí hasta me avergüenzan, pero efectivamente esto también, vamos, es una patada en el trasero de Sánchez de una manera brutal. Sobre todo porque abanderan esa misma situación, es decir, que abanderan la defensa de la mujer, el feminismo, el neofeminismo, el nazifeminismo, en este sentido. Y claro, es parte de la cultura comunista o en este caso neocomunista española que tenemos porque es un engendro de todo. Comunistas tienen bastante poco en lo que era antiguamente el comunismo antiguo porque como bien decía mi compañero, pues a estos no les gusta coger o robar un coche en el barrio Salamanca y poner su sombrero porque ya tienen coche y viven en el barrio Salamanca, con lo cual no necesitan ese tipo de complementos. Presentamos ahora a otro habitual de los viernes en el Mundo al Rojo, Juan de Dios Dávila, buenas noches. Buenas noches. Bueno, supongo que ya lo sabes, pero si no aquí estoy yo para contártelo. Pues por tres denuncias van ya para el señor Errejón, efectivamente tres, desde la primera denuncia de esta actriz y presentadora que está contando cosas absolutamente espeluznantes, como que habían quedado juntos, después pasaron algunas otras ciudades que era, les vamos a detallar, pero bueno, como recibiste ayer la noticia, ¿sorprendido? O como Pablo Iglesias, esto ya lo sabías. Bueno, yo creo que es lo propio de esta izquierda, de toda la izquierda, siempre que es la incoherencia, la incongerencia. Ellos hablan de defender al débil y se aprovechan del débil, hablan de defender a la mujer y liberan violadores y además no las tratan a las mujeres con la dignidad que debe de ser. Ahora, dicho eso, yo creo que también es que ellos mismos han creado un monstruo. Yo he leído muy poquito en cuanto a las declaraciones de una de las actrices, pero la verdad que decía que tenía un hijo de un año que estaba enfermo y que el otro no la dejaba. Hombre, a mí, en fin, yo tengo un hijo de un año, el día de 40 de fiebre, y salvo que tenga una pistola en la sien o una navaja y me vayan a cortar en trocitos, en fin, yo creo que es que esta gente no se relaciona con nadie normal. Vamos a dar más datos, que veo que Juan de Dios de Ávila entra ya pidiéndolos. Pues miren ustedes, la policía, como les decía, ya investiga al menos tres delitos sexuales en la primera denuncia contra Íñigo Rejón. Vamos a la de esta actriz, que es la que ha puesto en marcha, en fin, todo este escándalo brutal. En esta denuncia relata cómo Rejón contactó con la actriz y presentadora en la presentación de un libro del diputado y quedaron en verse después de la misma para tomar una cerveza. Llevaban aproximadamente, al parecer, un año hablando a través de las aplicaciones de Instagram y Telegram, según menciona la denuncia. De ahí, al parecer, se fueron a la fiesta en casa de unos amigos de la actriz, es decir, que ya íbamos calentando motores, como podemos ver. Eso sí, bajo tres condiciones, les pido por favor que me escuchan, ¿qué le impuso Errejón? La primera, que no se alejase mucho de él esa noche. La segunda, que si lo hacía, no se fuese a más de 20 metros de él y regresase en un minuto. Y la tercera, que esa noche le diese un beso. Pero esa noche las cosas fueron mucho más allá y en un momento dado, Errejón la llevó por la fuerza durante unos seis metros por un pasillo hasta introducirla en el interior de una habitación. Y continúa asegurando que, tras cerrar la puerta con pestillo, empujó a esta mujer sobre la cama y el denunciado, palabras textuales de la denunciante, sacó su miembro viril y comenzó a lamer la zona de los pechos de la declarante. Bueno, bien, como les decía, pues tenemos toda la secuencia completa desde que coinciden en esta presentación del libro de Errejón, pero bueno, que ya había un conocimiento, y después esta secuencia de los hechos. Vamos a escuchar a nuestros colaboradores, pero si un tío te dice, te pones las tres condiciones, chica, ¿por qué te quedas ahí? ¿Dónde vas con él? ¿Dónde vas al malecántaro? A mí lo que me sorprende es que esto salga a la luz ahora. Es decir, estos hechos no ocurren ahora. No, no, claro, ahora vamos a dar más detalles. Estamos hablando de Errejón, pero es un presunto. Estamos hablando de 2021. Es decir, da tu cuenta que se está leyendo, o sea, se ha filtrado lo que es el objeto de la denuncia que se ha interpuesto ahora, pero esto ocurrió en los hechos en 2021, algo de error por mi parte. No, no, 2021, como te decía. Con lo cual, a mí, hombre, sobre todo, más que nada por el beneficio, es decir, de un derecho inalienable a la persona, es decir, el beneficio de la duda, y en este caso, pues, lógicamente, tendrá, como cualquier otro ciudadano, el derecho a defenderse, ¿no? Pero a mí me extraña mucho, sobre todo porque has hecho alusión sobre una situación que ella misma dice, si tiene una situación incómoda ante un hombre, ¿por qué transige a ir con él a otro sitio y demás? Yo no lo entiendo. Hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? No sé si acordaréis el caso este del futbolista del Barcelona, que ha estado preso hasta hace relativamente poco, bueno, pues, que, a ver, había hechos que eran probados, porque había una cámara de televisión en la que se meten voluntariamente dentro de un cuarto de baño. En este caso, no hay cámaras, no hay... Ojo, Fernando, que no es la única denuncia. Esta denuncia que yo, pues, he traído y más o menos lo que he hecho es trazaros el camino recorrido, no es la única. Ahora vamos a ver cómo Yolanda Díaz, al parecer, se cayó, incluso le nombró portavoz, cuando ya sabía que había denuncias, o denuncias anónimas, como usted lo quiera llamar, cuando el río suena a Guayeva. Es decir, que el caso de esta actriz y presentadora, que yo he detallado y que nos puede ofrecer, hombre, pues, cuando menos unas serias dudas de comportamiento... Chica, ¿para qué te metes? Pero que hay más, ¿eh? Sí, no, no, no. Hay más. Pero, bueno, están todavía por salir. Entonces, con lo cual, bueno, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales que corren como la pólvora, bueno, hay que tener una determinada cautela a la hora de hablar así como tal, ¿no? Es decir, vamos a ver lo que se expone, pero si es verdad, si es cierto y se puede probar, desde luego que flaco favor le han hecho no solo al gobierno, sino a su formación política y, por supuesto, a los acolitos que les vota a ese tipo de ideología. Otro dato, después de este episodio, de camino hacia el domicilio de Errejón, la actriz y presentadora recibió una llamada de su padre advirtiéndole de que su hija se encontraba enferma. Mouliá, que así se llama esta mujer, esta presentadora y esta actriz, asegura la denuncia que Íñigo mantenía una actitud fría e impasible a lo que estaba sucediendo, no interesándose de ningún modo en el estado que se encontraba su hija. Lo que no entiendo es en qué momento sucede esta situación. Si antes o después de los hechos que os he comentado cronológicamente, aquí aparecen después, pero me extrañaría muchísimo que después de lo relatado todavía se subiera al coche de Errejón. Parece que luego a su casa, ¿eh? Claro, pero yo espero que sea una equivocación. Pero a lo mejor es una equivocación de la noticia. Como si no había Juan de Dios, digo, salvo que tengas una pistola en la cabeza. Yo creo que esto muestra, primero, la incoherencia de verdad de la gente, de esta gente de estos comunistas, que dicen una cosa, se comportan de otra manera completamente distinta, pero es víctima de sus propias leyes. ¿Cuántas denuncias falsas han sufrido desgraciadamente muchos hombres por antidivorcios para tener una posición de fuerza? ¿Y cuántos violadores no están en la calle? ¿Y cuántos violadores reales, sin embargo, no están en la cárcel, incluyendo toda esta serie de inmigrantes ilegales que están delinquiendo, que están violando, que están robando y que siguen en la calle y no son expulsados? Son víctimas de su propia incoherencia y luego de las propias leyes que ellos han hecho. A mí no me da absolutamente ninguna pena. Es decir, creo sinceramente que el que esta persona haya salido de la vida pública o política es un beneficio para todos los españoles, incluso para él, porque probablemente no le harán ya chantaje, porque no parece que sea un tío tampoco especialmente atractivo ni intelectualmente ni físicamente. El caso es que la policía no va a detener a Errejón hasta que el juzgado no confirme que ha dimitido. Está hasta donde sé. Creo que esta dimisión tuvo lugar en el día de ayer. Interior, por otra parte, dice que si aparecen indicios suficientes se procederá contra él. Seguro que Aitor Guíasasola nos va a explicar estas dos noticias que están tan vinculadas. Aitor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, bienvenido. La verdad es que estamos ojipláticos con este nuevo escándalo. Es el escándalo que no cesa interior. Dice que espera que aparezcan indicios para proceder contra él y la policía no va a hacer nada. Dicen hasta que no se confirme que ha dimitido. Pero, ¿dimitió ayer? ¿Es así, Aitor? Sí, bueno. Sí, Guíasasola. ¿Cuál es la explicación? A ver, el asunto es que el artículo 71 de la Constitución establece algo que, bueno, es mi opinión de dudoso gusto porque establece la inmunidad de los diputados y senadores. Esto significa que tienen determinadas prerrogativas, entre ellas el aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que significa que un juzgado ordinario no puede juzgarles ni puede decretar ningún tipo de medida cautelar frente a ellos. Entonces, el asunto está en que, de momento, hasta lo que se sabe, Errejón es diputado en el Congreso y, por tanto, un juzgado ordinario no podría ordenar su detección porque no le puede juzgar, tendría que solicitarlo el Tribunal Supremo. Es lo que ocurrió el otro día también con Ábalos, que, bueno, la Audiencia Nacional solicitó al Congreso que informara sobre si este señor era diputado antes de enviar la causa al Tribunal Supremo con la exposición razonada para que se le investigase. Entonces, ahora mismo, aunque se diga por los medios que ha renunciado al acta, es algo que yo no lo he visto y creo que nadie lo ha visto, la prueba fehaciente de que esto es así y, por lo tanto, el juzgado tiene que recabar esa información y no puede tomar medidas porque hasta donde se sabe es diputado. Claro. Aitor, desde tu amplia experiencia, ¿ante qué situación consideras que está Íñigo Errejón en estos momentos? Se desprende de la denuncia que he tenido conocimiento del contenido de la misma hoy sobre el mediodía, precisamente cuando he llegado del despacho a casa, que supongo que ya la habréis leído, bueno, se ha escuchado un poco y ya la habéis visto, bueno, de la denuncia se podrían deducir solo de esta, tres delitos, yo creo, con lo cual estaríamos ante, bueno, una posición que obviamente llevaría unas penas de prisión, cada uno de ellos entre uno y cuatro años por acoso sexual y lo que sería la agresión sexual, el abuso, y entonces, bueno, se colocaría solamente en este caso, pues en penas de prisión que ya dio por cada uno de los leitos de entre uno y cuatro años, como dicen que hay hasta doce personas perjudicadas, doce chicas que están perjudicadas por este individuo, si denunciaran, pues bueno, se puede enfrentar a unas penas de cárcel bastante gordas, pero solamente por esta denuncia que ya está interpuesta, pues tiene ya un panorama de banquillo seguro y bueno, de ir a prisión, pues habrá que verlo. Aitor, no solamente, efectivamente, como bien señalabas, no existe esta denuncia de la cual, pues hemos dado, lógicamente, cumplida cuenta, sino que hay más denuncias, la gran mayoría, al parecer, eran denuncias anónimas, pero que el partido conocía por el abundante número de este tipo de denuncias en redes sociales, no sé qué veracidad le das tú a esto. A ver, yo, bueno, como ya sabéis, los que me veis, yo tengo un canal en YouTube, un algo contra la demagogia, que tengo medio millón de suscriptores y me escriben muchísima gente, porque obviamente entre tanta gente me escriben muchísimo con muchísima información, ¿no? Yo, desde hace un año a esta parte, información sobre este tipo de cuestiones de Rejón había recibido bastante, yo lo tengo que decir. Otra cosa, porque, o sea, yo lo sabía, si lo sé yo, bueno, no sabía con pelosis, señales, vamos a explicar, o sea, no es que supiera comer señales, pero que me llegan cosas, yo, hombre, yo no puedo dar veracidad a cosas que me llegan y me dicen, no, esto de Rejón no llega a tal o cual, porque claro, obviamente he recibido muchas cosas, pero el rumrum estaba ahí, de gente que denuncia cosas, ¿no? Entonces, hombre, yo a mí me cuesta muchísimo pensar que si a mí me llegan cosas por ahí, que no haya ningún conocimiento por parte de su mar, de Yolanda Díaz, de sus partidos, o sea, porque esto yo, me acuerdo, era TV, sin ir más lejos, sacó unos whatsapps con contenido de abuso y de prácticas de este individuo bastante, no sé, oscuras, que luego aquello quedó tapado hace cosa de un año, o sea, salió y se compartió muchísimo, luego se tapó y ya que yo ya, a mí por lo menos me daba la impresión de que tenía muy mala pinta, no sé, todo esto yo creo que era un secreto a voces, que bueno, que no sé, que por lo que sea no ha interesado sacarlo hasta ahora y lo han tenido ahí tapándolo y ahora ha interesado en mi opinión porque ahora está la mierda hasta el cuello del gobierno y ahora, pues bueno, ahora solo se habla de esto en lugar de estar hablando de cómo anteayer, justo cuando ha sacado Cristina Fallaras esta información, salió el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimando la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado y dejándola a nivel del barro igual que hizo con la de Pedro Sánchez, ¿no? Y que esto es, vamos, esto tendría que estar hablándose en todos los lugares, en todas las televisiones del ridículo espantoso y del descrédito absoluto del gobierno de Pedro Sánchez, de Goña Gómez, etcétera, de cómo él se dejó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se está hablando de rejón. Como puedes imaginar, como puedes imaginar, Aitor, en este programa, en el Mundo al Rojo y en esta casa, Distrito Televisión, se habló de ese extremo y mucho, como puedes imaginar. Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, a vosotros. Gracias, muy buenas noches. Parece ser que era un secreto a voces. Ayer mismo, Gemma Nierga entrevistaba a Pablo Iglesias o Pablo Iglesias estaba en la mesa de Televisión Española y le preguntaba si había sospechado algo sobre la situación que, en fin, había saltado a la prensa ayer mismo o por la tarde sobre Íñigo Errejón. Como esto que sale en el comunicado, ¿no? No. ¿Se ve con el comunicado él no? No, en el comunicado. Como lo que sale en las denuncias en las últimas horas. O sea, es verdad que yo llevo más de cinco años sin tratar con él. Había escuchado cosas, sobre todo después del último año, pero cuando yo le conocí no era así. ¿Qué opinión nos merece? Sorprende, ¿no? Sorprende que su compañero de filas con el que... Su hermano. Que empezó toda la campaña y sobre todo que libraron hasta formar el partido de Podemos diga esto, de él, ¿no? Hombre, la verdad es que flaco favor le hace tanto a él como persona, como ciudadano, como a la política en general en España, ¿no? Pero como no sé quién decía de los compañeros que están en el plató, pues a ver, es echar más mierda y más fango a lo que ya tiene de por sí. Es decir, estamos hablando sobre una cosa que no está juzgada, que bien es verdad que cuando, tú bien has dicho antes, María José, que cuando el río suena, agua lleva, pero muchas veces no es lo mismo un torrente de agua que un hilito de agua. Es decir, que de muchas cosas, pues a lo mejor, bueno, hemos visto el caso hace relativamente poco del expresidente de la Federación Española de Fútbol, o el caso en el que por un beso, entre comillas, bueno, pues dado desafortunadamente a una persona que, bueno, que es una jugadora de fútbol, pues la que le investigaron y le ha condenado por ello, ¿no? Es decir, que ese tipo de situaciones, pues hay que tratarlas con cautela. Bien, es verdad que, a ver, este tipo de partidos, sobre todo, que es lo que decía antes, que abanderan la defensa de la mujer a ultranza y demás, pues bueno, pues como ven, si es verdad y si fuera cierto, porque todavía no podemos hablar de que está investigado, lo primero, porque está de momento aforado, es decir, si está en el momento que se investigue y es así, pues hombre, deja claro y en jaque el partido que detrás de todo esto hay. Es decir, que es un cúmulo de situaciones como la que hemos hablado antes de que el problema ya no es el Errejón, sino el problema está en los violadores que se han beneficiado de una ministra de misma formación que... Y él también se puede beneficiar. Yolanda Díaz, fíjense, conocía al menos seis denuncias contra Errejón y aún así le hizo portavoz de sumar, miren, la caída de Errejón viene de lejos, al menos desde antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, fechas en las que Sumar y Yolanda Díaz recibieron una serie de denuncias de media docena de mujeres que relataban episodios desagradables en sus relaciones con el ya exdiputado. Algunas de esas experiencias se hicieron públicas en redes sociales según ha sabido que hay diario el medio en el que estoy sosteniendo esta información a la dirección del partido le llegaron directamente por parte de personas muy cercanas a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo también se hicieron llegar a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau las acusaciones que llegaban a sumar eran suficientemente claras y aportaban datos de sus víctimas se le señalaba como maltratador y se le vinculaba con prácticas de violencia sexual psicológica y machista en general la pregunta señores es con estas sospechas como le hace portavoz hombre yo creo que me pasta con ver el gobierno del que forman parte que forman parte es que no hay que olvidarlo gobiernan gracias a ETA y a Chebildu es decir el crimen el delito es algo la mentira es algo que para ellos no es es una herramienta política es decir ETA e a Chebildu ha conseguido lo que ha conseguido y está consiguiendo lo que está consiguiendo gracias a que ha asesinado es que Pedro Sánchez ha conseguido el gobierno gracias a la mentira constante es que en fin vemos además todos los los casos de corrupción de la mujer de Pedro Sánchez de Ábalos del hermano de Pedro Sánchez que están todos en el juzgado es decir es un gobierno que más que un gobierno es una banda están en relaciones con Maduro esto ya lo dijo Albert Rivera recordáis el PSOE es una banda y usted es el jefo de la banda es el capo es que están con Maduro que claramente ha falsificado las elecciones nos rompemos relaciones con Maduro después de que tuviera secuestrado en la cárcel a un ex diputado nacional como fue Víctor González que fue detenido y bueno pues puesto en la cárcel y sin embargo rompemos relaciones diplomáticas con Argentina porque el presidente sin decir el nombre habla sin decir el nombre habla de del posible caso de corrupción de la mujer del presidente sin decir el nombre es decir que todo el mundo sabía que estaba hablando de la mujer no tenemos programa es que son delitos no tenemos programa para cear al gobierno pero eso sí seguimos centrando la jugada en esta primera parte del programa no solamente con la noticia que tenía ayer a Errejón como protagonista sino también vamos a las consecuencias políticas comentábamos que conocía perfectamente Yolanda Díaz al menos seis denuncias que hablaban de un maltratador si el resto al parecer hasta el pobre el pobre no hasta el propio Pablo Iglesias no había oído llover como se le hace portavoz y quería María José y dónde está la gente que estaba en el 8M dónde están todas los han desaparecido todos están de fin de semana dónde están de fin de semana largo salida las de Morao y esas que señalan de fin de semana largo salida pues hombre pues eso te indica ya la catadura moral que es de este tipo de personas antes lo decía y lo que pasa es que lo decía más muy bien dicho es tenido pero muy bien dicho Juan de Dios que dices a ver si es que es que vienen todos de la misma sangre es decir vienen todos de la misma familia y lo que a lo que hemos llegado ahora mismo es a que no tenemos sobre todo una cosa clara es decir ellos mismos crean crean la base para ahora mismo ellos autocomerse no sé si me explico bien es decir crean el problema de decir de una cosa que era inexistente del feminismo exacerbado de la defensa de la mujer para ahora ellos mismos caer en la misma en la misma trampa si son son gente humana no son gente son personas sí pero lo que no podemos es quedarnos en la estupefacción a mí lo que me da pena y es que yo no hablo de oportunidades pero pero hay una la sociedad está o por lo menos los que no les votan estupefacta ha quedado así pero necesitamos un liderazgo necesitamos gente que empiece a pedir la división de Yolanda Díez necesitamos gente que empiecen a a juzgar qué sumar y por qué sumar ha tragado con este señor durante tantos años yo creo que que está muy bien que los medios de comunicación ahora se ceden con Errejón y que ya está liquidado pero donde está donde están los partidos políticos Juan de Dios yo he estado en Vox muchos años en el PP es que llevamos llevamos unas horas perdidas en las que hay hay unos ciudadanos que estamos mirando así alucinados con cara de alucinados pero 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 hay ocho cabreo dentro y ese cabreo yo creo que hay que conducirlo yo no sé donde donde estará el partido popular conciliando 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 esa buena el partido popular es la conciliación yo te digo donde está Vox Vox ha presentado dos emociones de censura en las que se ha quedado absolutamente no digo ahora no no ya ya pero es que el ahora el ahora viene del antes es que el problema Luis es que el ahora viene del antes entonces cuando el antes cuando el antes no se corta llega a males mayores por ejemplo tema de de inmigración ilegal ahora parece que se van dando cuenta no es que el antes cuando nos estábamos quedando nosotros solos Vox el único que dice el tema de la inmigración ilegal que hay que pararlo que hay que expulsarlo que no se puede admitir un delincuente un violador es que no hay que decir y ahora qué no no es que el antes lo que hay que ver es el responsable del antes pero sin duda y ahora y en estos momentos nosotros donde estamos nosotros donde estamos por donde hemos estado siempre pidiendo la dimisión y diciendo y no queriendo no quiero centrarlo en Vox al que adoro no pero yo sí yo sí lo que quiero decirte es que en estos momentos de estupefacción y de vacío de poder y de vacío de mensajes políticos por parte de la lo que es la oposición debería alguien salir y decidiría queremos pedirle explicaciones a esta señora creo que está en Colombia pero si nosotros estamos si aquí lo grave lo grave es Yolanda Díez si vos está constantemente pidiéndolo déjame acabar lo grave es Yolanda Díez a mí Errejón está liquidado lo grave es que Yolanda Díez sigue siendo vicepresidente de un gobierno después de haber tapado y a Archevindu y tienen delicto pero eso es un coaligao pero Fernando eso es un coaligao yo te digo que estamos hablando de un coaligao es que estamos hablando que Errejón es gobierno Errejón Errejón no es un y a Archevindu bueno no pero esos están apoyando pero es que estamos hablando del núcleo y se están dirigiendo bueno ya aparte pero eso estoy completamente convencido que si presiono es el debate el debate es que hay una vicepresidenta del gobierno que está en el mismo partido que Errejón que ha tapado toda esta basura y Mónica otra su marido bueno ya también pero si es el gobierno es el día a día si es el gobierno ya pero lo que no puede ser es que el jefe de la oposición esté en Argentina que se llama Miley ese es el problema que tenemos en España o sea lo que tenemos que hacer es no dejar esto es arreolismo puro vamos a dejar que esto se marine se pudran y ya llegaremos al poder no 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 eso hacía Rajoy claro claro totalmente 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 entonces lo que hay que hacer es ponerse en marcha y ponerse en marcha y es pedirle a esta señora que dé 18 explicaciones pero es que la derecha en España nos debe dar patadas en la mesa pero Luis debería ser pero es que no hemos estudiado de momento en la historia nuestra contemporánea no existe una derecha que haya dado una patada por ejemplo y es la realidad Luis por ejemplo el otro día estuviste en plaza de Castilla en la manifestación no estaba en Inglaterra estaba fuera de España estaba fuera de España bueno por eso a lo mejor no sabes dónde está Vox porque Vox estaba en la manifestación estaba Santiago Abascal ¿quién no estaba? pero que no quiero criticar a Vox no 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 por favor estamos hablando de Rejón pero yo quiero dejar las cosas claras no quiero que no quiero eso yo lo que quiero es que alguien sea un acicate para que alguien pida la cabeza pero me dejas a mí eso es lo que quiero o sea no me entendáis mal que sea Abascal o que sea Fijo o que sea mi ley que parece ser el jefe pero que sea alguien eso es lo que quieres tú eso es lo que quiero yo y eso es lo que está haciendo Santiago Abascal y eso es lo que está haciendo Santiago Abascal con Vox que precisamente está en la calle y está pidiendo la dimisión otra cosa es que los medios de comunicación nos cierran las puertas pero ahí estamos en la calle estamos en la calle estamos diciéndolo estamos deduciendo perdóname la única forma de poder dar una patada de verdad en la mesa contra esta gente es unir a la derecha a las fuerzas liberales que hay en este país que es que no hay muchas es que es el Partido Popular y Vox y si no hay ninguna forma son casi 175 diputados imagínatelo bueno pero escucha pero es que el enemigo está enfrente no en el enemigo no está en Génova ni el enemigo está en otro lado es que se tendría que hacer así bueno en el tema de inmigración por ejemplo te quiero decir por favor no nos vayamos estamos en Errejón que es suficiente estamos donde estamos y estamos en Errejón la pregunta es ¿dónde estaba el gobierno? ¿dónde estaba Sumar? ¿dónde estaba Yolanda Díaz cuando Errejón abusaba? Rafael Palacios buenas noches hola buenas noches María José y a toda audiencia ¿tú tienes idea de la respuesta a esta pregunta que yo he formulado? ¿dónde estaba el gobierno y dónde estaba Sumar y dónde estaba Yolanda Díaz mientras que este individuo abusaba? recordamos que está bajo tratamiento psicológico por adición al sexo a ver la respuesta de alguna manera la ha dado Roberto Vaquero ayer en un programa de Ikel Jiménez él que conoce a toda esta gente desde la facultad de ciencias políticas sabe que esas prácticas las llevan haciendo no solo Errejón sino Pablo Iglesias o Monedero cuando eran profesores de la facultad y bueno pues vienen a mantener una especie de harén y algo muy parecido a lo que estamos viendo suceder en Hollywood con el famoso sofá del casting en el cual pues estas personas se aprovechan de las mujeres por bueno a cambio de algún tipo de prebenda para ascender o para tener bueno una proyección entonces esto es algo que es conocido que era conocido y que hasta que no les ha interesado defenestrar a Errejón y ahora explicaré por qué seguramente algo habréis comentado no ha estallado o sea ahora mismo les ha interesado primero por lo que estaba aconteciendo en torno a Pedro Sánchez estas últimas revelaciones que ya le apuntaban a él evidentemente el sacar esta información les viene muy bien para que nosotros estemos hablando de esto lo cual no quiere decir que no sea importante ojo y por otra parte la batalla interna que tienen entre Podemos y más Madrid bueno en particular Errejón y Yolanda Díaz para ver quién va a dirigir al nuevo engendro de la ultraizquierda una vez que su mar se ha considerado ya demolido y que bueno pues se puede pasar página Rafael Palacios muchísimas gracias por esta aportación evidentemente también quiero preguntarte cómo se te quedó el cuerpo cuando te enteraste de la noticia el adalid de la defensa del feminismo pues acosando sexualmente a una mujer mira pues es que no me ha sorprendido la verdad o sea eres como Pablo Iglesias entonces a Pablo Iglesias tampoco le ha sorprendido que estáis en la misma sintonía yo voy a más María José el hombre feminista es un fraude en sí mismo un hombre un tipo de hombre que está en un partido político en el cual le nombran en femenino que pasa por ese aro y que está todo el rato hablando cosas malas de los hombres para satisfacer a esas mujeres al final lo que guarda es un odio a la mujer y entonces por eso en ese partido político hay tantas prácticas sadomasoquistas y este hombre este hombre que supuestamente iba de feminista en el fondo tiene una inquina contra la mujer porque él mismo ha renunciado a su masculinidad ha renunciado a su masculinidad para ser aceptado y para tener una proyección política entonces vemos que hay una falsa moral y de hecho él en su carta de renuncia lo ha dejado entrever que lo que tiene es una esquizofrenia hay una persona que es el personaje que dice ser y luego en otro otro es la persona que realmente es yo estuve en una conferencia de Rejón hace como 7 años en la facultad de Getafe la universidad y el tipo se vanagloriaba de la superioridad moral del izquierdo o sea realmente están mal de la cabeza o sea lleva años y años haciendo este tipo de cosas y hablaba con esa verborrea ese verbo que tiene porque realmente lo tiene y contando otra narrativa totalmente diferente pero déjame lo importante aquí es lo que va a pasar con Sumar y más Madrid porque lo han ocultado y esto les va a estallar en la cara a la señora Mónica García a la señora Yolanda Díaz y hay una diputada de más Madrid que era la jefa de gabinete de Rejón llamada Loreto Arenillas si mal no recuerdo que ha estado ocultando que sabían que habían estado en contacto con algunas de esas chicas que les dijeron que no hablaron o sea que aquí va a haber mucho más y seguramente esto va a hacer estallar este proyecto de Sumar del cual se va a beneficiar Pablo Iglesias pero ojo que ya han empezado a decir cosas de Pablo Iglesias han empezado a decir cosas de Monedero porque son iguales o sea que esto no va a terminar aquí gracias Rafael Palacios nos quedamos con el titular parece ser que este grupo tiene mucha tendencia a las prácticas sadomasoquistas ¿por qué será? creo que Freud haría un buen análisis un saludo gracias Rafael Palacios un saludo gracias buenas noches efectivamente lo apuntaba Rafael Palacios aparece también una muchacha que habla y bueno que aquí se está tapando pero desde el inicio de los tiempos se tapan entre todos o sea y esto pues bueno pues es lo propio del comunismo son purgas que se van haciendo entre ellos porque como decía antes Fernando ¿por qué sale ahora una cosa del 2021? quizá a lo mejor estorba esa información porque sale ahora la denuncia es de ayer sí pero bueno los hechos son del 21 bueno ya pero no puede pero yo voy a denunciar una cosa yo creo que esto es un lío que tienen un lío gordísimo yo no veo ahí un rollo político que son tres años en tres años no sale nada o sea mira los del Me Too ¿cómo se llamaba este actor Spacey? esto era ¿cómo se llamaba el director de la orquesta de Nueva York que se lo cargaron por un asunto diez años por el Me Too y Spacey a Kevin Spacey le pasó lo mismo una cosa de ocho años antes pero es eso yo no creo que se meta Pedro Sánchez que era un lío de este calibre pues es un lío no porque aparte que tampoco le interesa eso es socio suyo no es socio es que este es gobierno es que no es no es H. Vildo no es ¿cómo se llama? Pablo Iglesias esto es el gobierno o sea estamos tapando a un portavoz del gobierno cuando habla Errejón habla el gobierno porque es la vicepresidenta primera y es el partido del gobierno es como si hablara Pachi López es que es lo mismo o sea en términos parlamentarios es brutal el problema hombre lo que pasa es que la falta de coherencia dejarme una cosa la falta de coherencia de la izquierda esto es como las dachas de Stalin o cómo vive Fidel Castro o cómo vivía Maduro o este como se llamaba o Chávez o sea la incoherencia es absoluta de estos personajes siempre ha sido igual si es que es la historia si se repite eso es lo que llama la atención que eso es lo que llama la atención porque a mí lo que me llama la atención es que cae o sea que siga que cada 15 años cada generación vuelva al neocomunismo pero es que es gente es que a mí me harta completamente pero si es que es gente a mí es lo que me resulta curioso que dices es gente que miente que utiliza la mentira como una herramienta incluso están asociados con gente que ha utilizado el asesinato como herramienta política y sin embargo ante una denuncia que todavía no está aprobada no está aprobada y que bueno pues cuando lo lees dices es raro sin embargo dimite eso a mí lo que me lleva es que hay algo más Avalos no Avalos no Avalos no Le asesoraron mejor Por eso Por eso Bueno Hechos distintos millones distintos millones y millones de euros diferentes pero claro que de repente dimita por algo así pues yo creo que es que probablemente hay algo más y en política como muchas veces en las empresas lo que funcionan son conciliábulos o sea no 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 es entonces bueno yo creo que aquí hay una purga hay una purga real hay una batalla política y bueno a Rejón la han cortado la cabeza la han cortado la cabeza por incoherente si hubiese sido un tío de comunista pero hubiese creído realmente que no y hay que hay que defender la dignidad de la mujer pero te refieres Juan de Dios que hay algo alguien que mueve ha movido el hilo para que esto saliera ahora yo estoy convencido yo estoy convencido todo lo que está pasando todo lo que está pasando alguien lo está moviendo no no son todo cosas de hace muchos años son todo cosas de hace muchos años y de repente salen ahora parece que te están animando a decir oye denuncia ahora denuncia ahora yo te ayudo denuncia ahora ¿te ha pasado esto? denuncia yo te ayudo ahora porque ha pasado tres años tres años y lo de Ávalos ha pasado también unos cuantos años y fin es ahora ahora denuncia a la hora y en fin no sé yo yo creo que es mirar al equipo contrario lo que hay que hacer es poner el equipo nuestro en marcha eso eso es a mí lo que siempre estamos mirando a ver si esto se cae si esto se acaba yo creo que no hay ninguna purga porque esto le viene mal a Sánchez le viene horrible a sumar le viene mal a Podemos porque es el mismo grupo aprovechemos el momento claro por eso te digo es el acicate que lo que vengo aquí es a pinchar a ver si empiezan a apretar de momento y afortunadamente yo tampoco pero de momento nos quedan no sé cuánto tiempo todavía de legislatura de este de number one como digo yo ya no le llamo por su nombre ya es number one pongámosles una muesca en el revólver ya pero pero todo pasa por tener una Génova fuerte y un partido Vox fuerte que se unan es decir porque si no es imposible no hace falta que se unen que hablen bueno aunque no se unan pero es que yo he estado muy vinculado también a Vox y todos sabemos de dónde viene Santiago Abascal y este señor que está aquí en el plató es decir que venimos todos del mismo lado de la misma fiesta con lo cual le digo yo a ver que tenemos que acabar con esto y de una forma como tú bien has dicho de dar una patada encima en cualquier caso pongo sobre la mesa al hilo de estos comentarios de nuestros colaboradores que bueno munición la derecha tiene para dar y para tomar vamos para acribillar perdonen el ejemplo poco afortunado bélico al gobierno munición tiene para lo que quiera otra cosa es que la quiera aprovechar porque se puede quedar todo en agua de borrajas efectivamente por esa división de la derecha que por mal que lo haga el gobierno y el psicopata de la Moncloa o sea es que nos lo vamos a comer con patatas por culpa de la derecha yo y María José discrepo una cosa Vox y es por lo único por lo que puedo hablar estamos constantemente hablando estamos constantemente hablando en la calle están hablando incluso al máximo nivel es decir en la manifestación en la que Luis por ejemplo que aboga por levantar la voz porque no estaba pero que sí que estaba Santiago Abascal estaba en un entierro en Londres no no que sí que sí pobre Luis y Feijóo estaba en Argentina no 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 pero oye que no hagas ironía es que yo estaba en un entierro en Londres que no hago ninguna ironía que es un hecho que es un hecho es un fact es un fact yo no tengo nada no hago ninguna ironía digo un hecho que tienes que hablar estás en Londres Santiago Abascal está en la manifestación al máximo nivel en la calle y estamos denunciando constantemente lo digo por Vox por Vox Vox está haciendo la oposición ha hecho dos mociones de censura se está diciendo oye nosotros tendemos la mano para derribar para tirar abajo todas las leyes de ideología de género que se han implantado incluyendo la Comunidad de Madrid tenemos la mano ahora si no quieren coger la mano pues yo lo que no puedo es ser responsable de aquel que no quiere coger la mano Luis pues yo sigo tirando más leña al fuego la diputada de Más Madrid y Alcahueta de Íñigo Errejón se debate la mujer entre el fotopene y la mediación miren el escándalo de los abusos de Íñigo Errejón reconocidos por él que es que esto también es importante crece como una bola de nieve ahora salpica a la que fue jefa del gabinete del ya exportavoz del partido Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados Loreto Arenillas nos apuntaba Rafa Pal este nombre hoy es diputada además de Madrid en la Asamblea Regional bien pues esta mujer ejerce como si de broma pesada se tratara nada menos que como portavoz de la Comisión de la Mujer en la Cámara Autonómica madrileña y es que la diputada Arenillas ha sido señalada en concreto por el periodista Raúl Solís que desarrolla su actividad profesional en Canal Red el medio del ex líder de Podemos Pablo Iglesias este último íntimo de Errejón pero con el que no se habla desde hace años Arenillas está ahora en el ojo del huracán por una conversación en Twitter en el que una de las chicas que acusó al ex diputado de agresión en un concierto aseguró que Arenillas le llamó para tratar de mediar y que no le denunciara un comportamiento que tiene una antigua tradición en la literatura del siglo de oro ¿verdad? Hombre sobre todo porque porque está tratando de encubrir o tratando de mediar de encubrir un delito o sea un delito más importante es decir bueno bien es verdad que claro todavía habría que ver exactamente que conversaciones que creo que han se han filtrado y las comunicaciones que han tenido entre ellos pero a ver y de hecho está tipificado y está en nuestro código penal el encubrir cualquier tipo de ilícito penal como este y sobre todo es tan grave y por ser quien es y tratar de tapar la boca a una persona para que no hable me parece que cuando menos señala la calaña de persona que hay detrás de todo esto ya no es la ideología sino la persona bueno quieren que echemos más leña al fuego cambiamos de tema porque claro el gobierno o sea nos da material para aburrir no saben lo que traemos sobre la trama coldo será en un abrir y cerrar de ojos pero antes les doy un buen consejo por si quieren perder un par de kilitos de más si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no vas a pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acudi a tu centro Naturhaus más cerca nos regresamos enseguida el mundo rojo no ha hecho más que empezar calentar motores imagínense lo que viene bueno ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol